hola amigos los canarios que tal como estáis pero que bien como siempre en fin vamos allá qué es lo que está pasando este año no están haciendo los pichones diréis madre mío están haciendo los pichones mira os voy a enseñar una cuanta cosa mira esto no es normal no estás comiendo y ya dicho y orbita no están bebiendo tuvieron que mirar 25 los ser 10 19 y el día 4 deberían de haber nacido el día 44 estamos a 6 por la tarde mira lo que está pasando dos días de retraso pero no uno todo no se habla con más creadores porque digo está al vida lo ves los alas blancas están ahí naciendo una brutalidad están haciendo pero que me están haciendo más atrasados de los normales no no encuentro explicación porque mirad que están haciendo por ejemplo no quiero molestarle mucho lo ve mirad lo ve que están haciendo ahora mismo dos días y pico después increíble pero cierto nunca me iba a esperar yo a que no tienen así es decir no es que tengo los pollos más adelantados los setor mismo día y están haciendo dos días y medio después tres días nunca me ha pasado eso ya está los primeros para los señores también otro cuando esté un poquito más grande pero yo nunca me ocurrió esto nunca lo que es nunca 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 yo nunca he visto del mente de hacerme los pollos ahora ahora es decir ahora dos días después no están haciendo que si está pasando ustedes por favor ponerlo por los comentarios y cambiamos impresiones y es que lo ve mira esto está recién nacido mira que está está húmedo en la teoría que no se le molesta pero bueno vamos a dejarlo ahí tranquilito que no se le molesta los padres que está ahí que te salga la pajarita y que señores no sé lo que está pasando pero que no va la cosa como todo no va y no va y no va y se acabó no va y no va y se acabó ya está por ejemplo yo de los nacimientos con la amarilla la blanca mira qué cosas tan bonitas y otros huevecitos y han puesto seis huevos ellos ahí está, estoy lleno de amarillo a la blanca los primeros, buenos paritos se ven más por el color de la piel yo siento bueno o malo a la blanca si salen un poquito rocitos, así están blancos estos están blancos, como veanlo ahí, como siempre sudita, dale ahí, a comer, catócristo señores, un rezo, os digo, si no os nacen, si no os nacen los pájaros esperaron tres o cuatro días más, este año por lo menos porque yo a los dos días he mirado y están vivos, dos días no sé qué ha pasado, le he dado aquí un bombazo a este porque tenemos mucho cuidado el artista ese me va y los pájaros, ¿ves esto también nacido o no vamos a mirarlo? ahora que estoy aprovechando, uno tiene una traya de prisiones buena ahí se va el artista, ¿vale? y los machos están de celo, de comunar algunas paras que están desastabilizadas como digo, no me sé la palabra, está ahí y vamos a mirar esto de aquí mira que están naciendo, ahora mismo están naciendo mirad, lo ven naciendo ahora, esto acabo de nacer acabo de nacer, increíble pero cierto día 4, naciendo día después, no están naciendo no es que no estén naciendo, que se está atrasando no sé por qué, si os está pasando lo mismo, por favor pon los comentarios y ya está, que esto es una gran comunidad espero que os guste, la verdad porque no están naciendo, la verdad están tardados 2, 3, 4 días que esto hasta mañana no, 2 días más del día 4 y vamos a perder el día 8 de nacimiento increíble pero cierto pues bueno señores espero que os haya gustado el vídeo y que tengamos todos muy buena cría hasta otro amigo los canarios hasta otro amigo YouTube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal!